Con esa palita, vamos, vamos, vamos Santa Cruz, muchas bendiciones Con esta normalidad Nos queremos ir Muchas bendiciones, Santa Cruz Levanta la mano Y salga Esto viva, esto viva Esto viva, esto viva Aleluya A ver con esa palita, vamos, vamos Esto viva, esto viva Y salga arriba Esto viva, esto viva Esto viva Esto viva, esto viva Esto viva, esto viva Y salga arriba Ahora vamos, vamos Si se va De Santa Cruz Aleluya 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 A ver con nosotros Camacsentan Pachalea, trayecto Morquil, A ver que no nos tiramos con razón Y ya no parigua y yo salgo Y que pata cosa y libe A ver, janguna Y ya no parigua y yo salgo Y que pata cosa y libe ¡Ay, donitos! Y que pata poe Y que pata poe Y que pata poe Y que pata poe Y yo salgo Y que pata poe 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 ¡Empancha, Hayboy! ¡Y a su nombre! ¡Camila, Camila! ¡Camila, Camila! ¡Vamos saltando! ¡Exto vive! ¡Exto vive! ¡Exto vive! ¡Exto vive! ¡Exto vive! ¡Vamos, Pastor Camila! ¡Muchas felicidades! ¡Santa Cruz! ¡Vamos, con vosotros! ¡Con vosotros! ¡Empancha, no se limita! ¡Empancha, no se limita! ¡Vamos, Señor! ¡Empancha, no se limita! ¡Vamos, Señor! ¡Aleluya! ¡Muchas felicidades! ¡Que nos participamos! ¡Vamos! ¡Muchas felicidades! ¡Que nos participamos! ¡Empancha, no se limita! ¡Se enamorosa, Amor! ¡Muchas felicidades! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!